En la web, eliges todo el tiempo. En una nota, un posteo, un video, eliges me gusta o no me gusta. Cada vez que elegimos, mostramos lo que somos y lo que nos gustaría hacer. Porque eligiendo, hacemos entre todos ese país que queremos. Por eso, te invitamos a elegir desde tu celular o tu computadora a nuestro líder nacional. Ingresa a vota.partidoverde.org.mx del 1 al 5 de diciembre. Beatriz Manrique, Arturo Álvarez Angli, Carlos Puente, candidatos al líder nacional. Los líderes no se imponen, se eligen. Partido Verde.